vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy destinada al turismo y los desastres esta sesión del día veintidós de marzo del año dos mil veintidós en la cual estaremos reflexionando sobre daños pérdidas y costos adicionales que ocurren en este sector productivo en el contexto de los desastres entonces comenzaremos diciendo que como ya lo hemos mencionado el riesgo de desastre y los desastres son un objeto de estudio y de atención complejos que pueden mirarse desde muchos ángulos y que parte del desafío es poder mirarlo desde todos los ángulos mirarlo de manera completa para poder ver el elefante o ver el desastre completo y a la vez esto incluye los procesos de evaluación de daños y pérdidas en la situación de desastre incluye también mecanismos de coordinación para optimizar particularmente los recursos y para atender de manera integral el desastre y sus diferentes facetas y por supuesto para poder allegar recursos de manera óptima y en el momento más oportuno entonces desde donde podemos observar los desastres o el riesgo de desastre en primer lugar desde diferentes territorios también desde los diferentes sectores aquí la metodología de la comisión económica para américa latina nos ayuda a distinguir entre los sectores sociales sectores de infraestructura sectores productivos y también el tema de medio ambiente lo podemos mirar desde distintas disciplinas desde las ciencias físicas desde las ciencias sociales y desde las ciencias aplicadas entonces es un objeto complejo y que finalmente también requiere la mirada de los grupos de personas más afectadas sin duda no podemos ponernos en el lugar de un afrodescendiente o de un indígena pero si podemos escucharlos hacerlos participar abrir espacios para que sus miradas su problemática que ellos conocen y entienden esté incerta entonces los grupos de personas afectadas tienen mucho que aportar y los grupos de personas vulnerabilizadas por supuesto tienen mucho que aportar hemos hablado de estos cuatro escenarios osos durmiendo cuando la capacidad es poca y la demanda también es pequeña lo sensato es en este escenario incrementar nuestras capacidades de inteligencia coordinación y gestión de recursos y finalmente cuando comienza el desastre incrementa la demanda entramos al escenario de tigres furiosos aquí hemos dicho que hay dos caminos el camino disfuncional el camino del conflicto o hacia la derecha el camino de patos volando alineados con objetivos claros estrategias y tácticas claras coordinados y con los recursos necesarios finalmente si sostenemos este escenario de patos volando tarde o temprano la demanda va a disminuir y entraremos a abejas trabajando hemos dicho que la inteligencia es el primer requisito y hay varias metodologías para obtener información en situación de desastres una de ellas es el mira la evaluación multisectorial rápida que lo que hace es si bien es cierto que puede haber diferentes sectores podemos utilizar evaluaciones conjuntas evaluaciones integradas que nos permitan comprender la realidad de manera más amplia independientemente de que es probable que a nosotros nos toque enfrentar el desastre desde un sector en particular entonces si bien somos responsables en una parte del desastre también lo es que el comprender el desastre en todas sus dimensiones nos va a permitir ser más eficaces ¿por qué? porque también necesitamos elaborar planes conjuntos hemos dicho que la estructura de gestión del desastre es una estructura de panal de abeja y esta estructura de panal de abeja ocurre de manera conjunta entonces cada engrane que ustedes ven ahí representa un clúster representa un grupo que aplica el ciclo del programa humanitario en la situación del desastre desde el diagnóstico hasta la evaluación entonces eso no significa que vayan independientes como vemos ahí están engranados de alguna manera por lo tanto se requiere un plan conjunto y esta planeación nos va a poder movilizar recursos instrumentos financieros como nosotros los hemos venido llamando mecanismos financieros que permitan cumplir los objetivos estrategias y tácticas de los distintos planes y del plan en su conjunto entonces el propósito de esta materia tiene que ver con los instrumentos financieros pero como hemos visto no podemos desligar los instrumentos financieros de los procesos de comprensión de daños pérdidas costos adicionales de cada sector de mecanismos de coordinación que nos permitan elaborar planes conjuntos no se pueden desligar sino que son parte de un todo y justamente por eso esta idea de la complejidad por un lado entendida como los diferentes ángulos y las diferentes ideas conocimientos y opciones de solución que tenemos y por supuesto esta complejidad pues aterriza y en el momento del desastre y para poder nosotros abordar toda esta complejidad necesitamos evaluaciones multisectoriales y coordinaciones para elaborar planes conjuntos independientemente de que cada engrane puede estar funcionando de manera independiente en su conjunto estamos unidos y enlazados vamos a comenzar viendo un vídeo relacionado a este tema que me parece muy apasionante del turismo y los desastres muy apasionante del turismo y los y Buenos días, Hotel Costa, Balamarco. ¿En qué puedo ayudarlo? One moment, please. One moment, one moment, take on. Please, please, please. Están llamando de una agencia de urismo y no le entiendo nada. ¿Hi? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuándo llegará? ¿Ahora? Sí, sí, sí. We have. We have lots of things to do. For example, we have Neruda's House Museum. We have a horse ride. We have a handcraft. We also have a fantastic foreclerick show and a restaurant. Y ya, 50 gringos que andan en un seminario en Santiago se motivaron con que hacen Chile un día más y vienen pa' acá ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Pero vos te volviste loco si no tenemos capacidad para 50 personas? Pero yo me encargo, don Marco, tranquilo, no se me altere, mire, yo me encargo, ponemos a 30k, 20 en el hotel La Isla y estamos. Usted tranquilito, don Marco, que yo me encargo y como dijo don Nicanor, voy y vuelvo. Muchas gracias, es un gran museo, me disfruté. Oh, gracias, eres muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¡Hola, cachichurri! Oye, no me digáis así. Todo bien. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿No deberías estar trabajando? ¿Trabajando? ¡Ando, por cachichurri! ¡Ay, cortala! Oiga, ya, en serio, vengo a hacer una reserva para 50 turistas que va a traer un ratito más. ¿Cómo un ratito más? Pero si esto funciona por orden del día de llegada y estamos llenos. Bueno, pero algo podrá hacer usted. Oye, ya, pues estoy trabajando. ¿A qué hora vendrían? Yo calculo como en las 5 los voy a traer más o menos. Ah, pero entonces no hay problema. Oye, a mi cachichurri, ya, si me tengo que ir. Por favor, avisele a su jefe allá. Y dígale a su mamá que yo llevo los vinos. Me conseguí unos vinos, pero buenos, buenos de la zona. Va a chuparse los bigotes. ¿No te haré para los mandados yo? Ya, te quiero. Sí. Ya, y para hoy día, 20 kilos de marisco. Mmm, sí. Oiga, fresquito y suave. Disfrutido. Sí, sí. No, no, no. Para el fin de semana lo mismo. 15 kilos. Sí. Muchas gracias. Hola. Hola y chao. ¿Y para dónde va usted tan apurada? Voy a la verdulería a buscar un pedido para la cena de los turistas que va a traer el caldito. Oye, este cabro que se le ocurre organizar cosas a última hora. Ah, y voy a tener que contratar más garzones. ¡Uy! ¡Tan contenta que la ponen unos pocos gringos! No. No son los gringos, fíjate. Es lo que voy a hacer con las lucas que me dejen. Ya, no me tratéis más. ¡Hola, Laurita! Oye, ¿y tú? ¡Qué bonito! ¡Claro! Bueno, tenéis a todos corriendo en el pueblo y el lindo sacando la vuelta. Perdón, ¿qué dijiste? Ah, nada, suegrita. No me das, suegrita. Ya, pero escúcheme, escúcheme. Mire, lo que pasa es que vine a hablar con la Vicky para que se la jugara con un recuerdito para los gringos. Ya tengo listo ya el paseo a caballo con Don Genaro y su gente con asadito y todo ahí en la puntilla. Y ahora estoy esperando a Don Juan para que... No, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es eso de que paseo a caballo con asadito y todo? O sea, ¿no se supone que van a ir en mi restaurante a comer? Sí, pero tranquilita, suegra. Me llamo Carmen. Pero escúcheme, el paseo es para mañana. Sí, los turistas van a quedar locos con lo que le estoy haciendo. ¡Yujuu! Así, el caballo, eh, eh. Tócale ahí, pues, seguirita. ¡Hola! ¡Hola, Don Juan! ¡Hola, Juan! ¡Vamos! ¡Estamos listos! Ya, pues, seguirita. Ahí nos estamos viendo. ¿Cómo está usted, Don Juan? ¡Bien, pues! Aquí estamos, pues, organizando el asunto. ¡Bien! Nada más se mueve el comercio. Todo es al choco. ¡Uy, muerto! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Guau! Caracol. ¡Ya conversion! ¡P案 won! ¡Sí,achila! ¡Nluyo! ¡Guau! Ahí está, señor. Gracias. Que tengan un buen día. Seguramente. Oye, vos. ¿A dónde te habéis metido? Ya tengo todo listo, vos, don Marco. ¿De qué? Mira. Acabo de pagar 500 lucas por una cata de vino exclusiva a nombre del hotel y hecha por ti. Mira. ¿Y esos buses? ¿Esos buses? Son parte del nuevo servicio del hotel. ¿Le gustó? Oye, no, no, no. Yo no voy a pagar eso. No, no se preocupe. Si eso lo pagan los turistas, pues. Mire, tengo hasta el souvenir listo. Welcome to Hotel Costa. ¿Cómo está? Mire, 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 mire. Ahí llegaron. Venga. Hello. Hello, how are you? My name is Marcos. Thank you, Marcos. Marcos. Hello, how are you? Beautiful. This way. Hello, how are you? Carlos. This is a beautiful, 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 Música Muy bien, como verán el sector turístico es amplio, incluye un conjunto de servicios. Estos servicios pretenden ofrecerle a los clientes, a los turistas, experiencias de relajación, experiencias culturales, experiencias gastronómicas, experiencias de servicio. Y la experiencia de servicio es algo que podríamos decir que es muy subjetivo, pero que se puede construir a partir de un buen alojamiento, a partir de un buen clima, a partir de el marco natural que puede existir, los atractivos culturales, la alimentación, el que te hablen en tu idioma, el que te transporten en un vehículo cómodo de un lugar a otro, el que te den experiencias. Entonces, el turismo también es muy sensible a las ideas. Aquí vemos nosotros, y lo dejé justamente aquí en esta parte, porque aquí vemos algo interesante. Set de ideas. Entonces, el turismo requiere mucha creatividad para desarrollar y elaborar experiencias. La experiencia de registrarte, la experiencia de entrar a tu habitación, de bañarte, de dormir, la experiencia de comer, la experiencia de salir a caballo, la experiencia de disfrutar el esparcimiento y de sentirte seguro y protegido. Por tanto, en el contexto de un desastre, el turismo como sector productivo, como sistema de mercado, porque eso es algo también muy importante, todas las piezas del turismo, de estas experiencias, experiencias, repito, de servicio, experiencias gastronómicas, y todas estas experiencias requieren piezas distintas y requieren diferentes personajes, diferentes personas que hacen y que proveen, cada una de ellas, el vino, la carne, y todas ellas ya en su conjunto serían estos sistemas de mercado del sector turismo. Bueno, entonces, déjenme, quitamos estas líneas y sigamos en nuestra sesión. Hemos dicho entonces que existe el ciclo del programa humanitario que comienza, cuando ocurre un desastre, por evaluar. Hay que evaluar daños y hay que determinar cuáles son las necesidades. A partir de eso, hay que hacer planes. Ya hemos dicho también que hay diferentes tipos de planes. El plan de acción humanitaria, el programa del ciclo humanitario, el plan de acción del incidente. Existen diferentes tipos de planes. Y estos planes son el centro de nuestro esquema de estructura de panal de abejas, ¿no? Entonces, tenemos un gran plan, pero también cada sector o cada territorio o cada grupo vulnerabilizado podría tener un plan pequeño, un engrane del total de la emergencia. Y estos, a su vez, operan en forma de clústeres. ¿Qué es un clúster? Es un grupo de personas, de dependencias, de instituciones, que tienen en conjunto un plan, que sería este de aquí. Sí. Entonces, la estructura de panal de abejas, algunas dependencias, algunas instituciones, algunas organizaciones, pues pueden trabajar en diferentes municipios a la vez, pensando que esto fuera un territorio, por ejemplo. Entonces, vemos que este comparte dos clústeres. Entonces, no necesariamente trabajan en clústeres independientes. Todo depende de los territorios, depende de los sectores, depende de los grupos vulnerabilizados a los cuales se orienta la atención. Entonces, hemos dicho que se requieren planes, ¿no? Planes estratégicos, ¿no? Una vez que tenemos un plan y nos hemos coordinado, viene la movilización de los recursos y para esto, pues necesitamos dinero, necesitamos mecanismos financieros o instrumentos financieros que nos permitan tener los recursos. Una vez que hemos llegado a este punto, se movilizan los recursos y comienza la acción. Y la acción significa implementar y monitorear. Estar implementando y verificando, monitoreando aspectos como la seguridad, aspectos ya muy, muy, muy de operaciones. Y al último, tenemos que evaluar. Tenemos que ver si vamos bien, si algo se está cumpliendo todas las metas, los objetivos del plan, objetivos, estrategias y tácticas. Y en caso de que no sea así, pues corregir en ese momento, ¿no? Tratar de corregir las cosas. Esto es un ciclo. Y no necesariamente tenemos que llegar al momento del desastre para empezar a actuar. Podemos irnos organizando, irnos preparando previamente. Y en el centro tenemos la inteligencia y la coordinación como grandes instrumentos, ¿no? Entonces, el ciclo del programa humanitario, pues tiene los mismos ingredientes que hemos venido nosotros discutiendo y analizando. En cuanto al turismo, esto que ven aquí son turistas que tuvieron que ser refugiados cuando en el año 2014 el huracán Odil impactó en Los Cabos. Hablábamos de experiencias. El turismo tiene como principal producto las experiencias. Y podemos ver claramente que esta no es una experiencia satisfactoria para esta persona. Tal vez nunca había estado en un huracán. A lo mejor viene de un lugar donde hace frío y nunca ha estado en ese clima. Sin aire acondicionado, refugiado en las escaleras, preocupados ante el desconocimiento de lo que son estos fenómenos frustrados. Porque no fueron evacuados a tiempo y porque el huracán impactó servicios e infraestructura estratégica. Y las personas pues terminaron sin todos los servicios, incluso con saqueos. Entonces, el turismo incluye las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual. Esto es muy importante. No están en su casa. No conocen ese clima, no conocen ese territorio, no conocen las amenazas de ese lugar. Por lo tanto, de entrada, el conocimiento o desconocimiento más bien de las amenazas y de las estrategias de protección los hacen vulnerables, susceptibles al daño. Están por un periodo consecutivo. En este caso establecen un límite inferior a un año. Y con fines de ocio, para relajarse, en ocasiones es turismo de negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar al que van. Es decir, no van a trabajar. Pueden ir a una boda, van de viaje, van de paseo, van a descansar. Y entonces, bueno, el turismo, hemos dicho, tiene como principal producto las experiencias. Aquí vemos, bueno, a muchos de estos turistas. En esa ocasión los tuvieron que sacar con aviones militares de Los Cabos. Y evidentemente su experiencia no había sido de ninguna manera satisfactoria. Algunos venían con las miradas agachadas después de lo que habían vivido al estar en un huracán. Nosotros, como profesionales de la gestión de riesgo, a mí me tocó colaborar y estar presente al momento del impacto de los huracanes. Pero íbamos con un plan, teníamos estrategias de protección, sabíamos cómo analizar la vulnerabilidad de un edificio y cómo poder refugiarnos. Y por tanto, no vivíamos esos mismos niveles de angustia, ¿no? Entonces, el turismo es aquella actividad que incluye la hotelería, agencias de viajes, operadores, guías turísticos, servicios recreativos, ¿no? Estos, los restaurantes, todo lo que vimos que incluye el turismo. Aquí vemos nuevamente a muchos turistas en salones de eventos dentro de los mismos hoteles. Y, por supuesto, la experiencia es nada reconfortante. Ellos pagaron un hotel, pagaron una habitación con muchos servicios y ahora están guardados en espera de que impacte un huracán. El turismo, hotelería, servicios de alimentación y bebidas, transporte de pasajeros en sus distintas modalidades, agencias de viajes, operadores, guías turísticos, así como servicios culturales, recreativos y otros servicios de entretenimiento. Todo esto es parte del turismo. Vamos a ver otro video. ¿Qué entendemos por sistema turístico? En principio, la pregunta que nos hacemos siempre es que es un sistema, ¿no? Y decimos que un sistema es un conjunto bien definido de elementos que interactúan entre sí para llevar a cabo una actividad específica o un cometido o un propósito. Así, por ejemplo, encontramos lo que es el sistema educativo, por ejemplo, que tiene profesores, estudiantes, directivos. En este caso, no tenemos un edificio y banco ni sillas, pero sí tenemos dispositivos, redes que nos conectan, una plataforma, materiales didácticos que vamos organizando para poder compartir. Y bueno, en este enseñar y aprender, el sistema se va organizando y se va adecuando a las nuevas necesidades. Cuando nosotros pensamos en un sistema, también podemos pensar en un sistema, en un sistema cardiorrespiratorio, por ejemplo, que está integrado por el corazón, los pulmones, las vías respiratorias, las venas, las arterias, la sangre, el aire que entra. Y esas cuestiones hacen que cada uno de esos elementos, si bien son diferentes, cumplen una función vital para las personas que no debe fallar ninguno para que todo ande bien. Cuando hablamos nosotros de teoría de sistemas y queremos aplicarlos al turismo, tenemos que tener en cuenta que siempre un sistema se inscribe dentro de otro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hablar de sistema turístico, bueno, seguro se va a inscribir como buen sistema abierto que es dentro de la economía, del ambiente, de la cultura, cada uno de esos sistemas, digamos, son mayores, le llamamos suprasistema o marco y tienen influencia directa sobre el sistema. El sistema turístico es un sistema abierto, por lo cual nosotros ahora hemos visto que factores como la globalización han hecho que el turismo sea masivo, que la gente viaja por todo el mundo, que haya mayor comunicación, eso también ha ayudado por las nuevas tecnologías, que no pertenecen al turismo, pero que sí lo influyen. Y después, bueno, algunos elementos que hacen que el turismo funcione mejor y otros que el turismo se detenga, como por ejemplo las guerras y la pandemia, como nos pasó ahora. Eso no son elementos del sistema, pero como el sistema es abierto, es poroso, rápidamente lo influye. Lo mismo en el sistema educativo, que yo les venía diciendo. Si bien el sistema educativo venía funcionando de una manera, la pandemia, que no pertenece al sistema educativo, pero sí pertenece a lo que sería el suprasistema, el contexto, como le decimos, el marco, lo influye en el sistema educativo y produce un cambio brusco que ha tenido que adaptarse a las nuevas realidades, que ha hecho que el sistema educativo se adapte a las nuevas realidades. Esa es una de las características. Y otra característica de todo sistema es la sinergia, es decir, que cada parte no es el todo, sino que cada una de las partes se suman, se entretejen y forman un complejo entre sí, como le decimos, por ejemplo, al complejo turístico o al fenómeno turístico, que hacen que funcione de una determinada forma. ¿Qué es lo que pasa entre los elementos? Bueno, hay que tratar de que exista un equilibrio, es decir, cada sistema se va adaptando a las nuevas circunstancias a través de lo que sería o las improvisaciones, como pasó ahora en este caso de la pandemia y el sistema educativo, que tuvimos que improvisar una manera de encontrarnos, o a los cambios que se van dando, a veces más bruscos y otras veces más paulatinos, y se van ajustando cada una de las partes del sistema. Por ejemplo, en el sistema cardíaco, cuando tenemos colesterol, las venas, el corazón, se van acomodando, tratando de hacer ajustes, se ingieren medicamentos para ajustar el sistema y que el sistema siga funcionando. Hablo de algo que no se hace del turismo, pero no del sistema cardíaco. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando queremos aplicar la teoría del sistema al análisis del turismo? Nosotros lo usamos a esto para poder analizar cómo está funcionando el turismo. Como conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, también han ido evolucionando a lo largo de la historia conforme son observados por las distintas teorías, los distintos pensadores, las distintas disciplinas y también en los distintos lugares donde está funcionando, porque no en todos los lugares funciona igual el turismo. Entonces vamos a ver que hay distintos modelos de sistemas turísticos que son abstracciones, ¿qué quiere decir una abstracción? Quiere decir que se hace el análisis, se realiza un esquema para poder entender mejor el funcionamiento del sistema. De la misma forma que dibujábamos nosotros cuando íbamos a la escuela un sistema circulatorio y dibujábamos el corazón, las venas, las arterias, digamos, hacíamos un esquema para poder entender cómo funciona, cuáles son los elementos más relevantes y determinantes y cómo se conectan entre sí. Ahora entonces vamos a ver qué sistemas turísticos hay. Algunos, ¿no? No todos, hay muchos. Según la Organización Mundial del Turismo, el sistema turístico está formado por cuatro elementos. La demanda, que es el conjunto de las necesidades de los turistas en este caso, la oferta, que son los servicios que dan satisfacción a esas necesidades y que están integradas, como van a ver y ustedes profundizar, después por el conjunto de las empresas, la recreación, las atracciones que ofrecen en un destino turístico. El espacio geográfico que viene a ser la parte, digamos, de soporte, tanto de las empresas como del sistema de lo que se ofrece respecto a recreación, de la generación de valor que se le da a los recursos y atracciones que hay en el lugar. Es decir, necesitamos un espacio geográfico, no solo del destino, sino de dónde salen los turistas, porque es donde viven los turistas, es donde se concentra la demanda. Entonces nosotros también prestamos atención a los lugares de dónde vienen los turistas. Y finalmente los operadores de mercado, que son los que hacen negocios de turismo, los intermediarios como las operadoras mayoristas, las agencias de viajes y también hoy le decimos los sistemas los sistemas de reservas centrales que hoy existen, como despegar o de alquileres como booking, ¿no? Son operadores hoy muy potentes del mercado que ayudan a conectar la oferta y la demanda en un espacio turístico. También, bueno, acá está la explicación de lo que les decía, para que ustedes presten mayor atención, después lo lean. También tenemos el sistema propuesto de LEPER, que muchos lo usamos para estudiar y analizar el turismo. Los turistas son el nervio motor que une tres espacios geográficos y la industria de viajes. Es decir, lo que LEPER dice es que el turismo es un sistema compuesto por cinco elementos que están bien definidos, que son distintos entre sí, pero que se unen para llevar a cabo la tarea o el fenómeno del turismo. Disponemos de tres espacios geográficos, tres de los cinco elementos son espacios geográficos, la región generadora de turistas, que es la región de origen, por ejemplo, Buenos Aires, la región receptora, es decir, el destino del turismo, por ejemplo, Colón, la región o ruta de tránsito, que en este caso podemos decir que es la ruta 14, conectada, digamos, por los puentes, el acceso hacia Buenos Aires, el complejo Zárate-Brazo Largo, si estamos hablando de Colón como región de destino, y Buenos Aires como región generadora de turismo. Entonces, hay una ruta que los une, pero la ruta puede ser aérea, terrestre, fluvial, marítima, es decir, hay muchas rutas en tanto espacios geográficos que son, y tienen también sus atracciones y particularidades, como por ejemplo, convertirse en un corredor de traslado o en un corredor de estadía. Esos tres elementos geográficos se disponen en un ambiente social, humano, económico, político, legal, y hoy ya le llamaremos también de salubridad específico, ¿no? Donde se pueden hacer negocios y los organismos trabajan. Dentro de estos tres elementos geográficos están las empresas, es decir, están las agencias de viajes, que pueden estar en la región generadora, las empresas de transporte, que están entre la región generadora, el espacio de tránsito y la región de destino, están la hotelería, que esa está en la región de tránsito y en la región de destino, si uno tiene que hacer un viaje largo y hacer noche, se supone que en la ruta también hay hoteles para dormir, y están las empresas de recreación, los agentes de viajes, los guías de turismo, que también son parte de la oferta, digamos, que existe en la región de destino. Y una cosa que no nos tenemos que olvidar es que el que pone a funcionar el turismo es el turista específicamente. Quien contacta las tres regiones geográficas, las tres áreas, es el turista. Entonces, el turista sale de la región generadora, que es donde vive, trabaja, produce, ahorra, y cuando tiene tiempo libre, usa ese dinero y ese tiempo libre en seleccionar un lugar, a través de portales, hoy de revistas, antes del boca a boca, y viajar a la, toma la decisión de compra de viajar al destino turístico. Ese es, digamos, el esquema del EIPER, tiene esa particularidad que nos deja a nosotros estudiar o analizar cómo es la región donde está la demanda, cómo es la región donde está la oferta, también están los atractivos, ¿no? Por supuesto, porque atractivos son los elementos que atraen el turista. Cómo es la ruta, la fluidez, cuáles son los servicios de transporte, horario, frecuencia, etc. Pero el que une esos tres elementos, más la industria, le decimos mal llamada, la industria, es decir, los servicios, las empresas de turismo, las empresas de alojamiento, las empresas de transporte, es el turista. Sin turistas, no hay sistema turístico. Ese es el principio. Esos cinco elementos nos sirven a nosotros para analizar estas particularidades del sistema, que bueno, acá están más especificadas, después las van a poder ver. Pero el EIPER no es el único que marca, bueno, acá están las explicaciones, no es el único el que marca que el turismo es un compuesto, un complejo compuesto por cinco elementos, o un fenómeno, sino que también hay otro autor, que yo les dejo también el libro de texto, que es Roberto Bullion, y que tiene una mirada, porque el EIPER es norteamericano, y al ser norteamericano, ellos no tienen intervención del Estado. Como verán en el sistema turístico del EIPER, el Estado, no hay Estado, no existe, digamos, un sistema abierto que se maneja solo por la empresa, el movimiento de la empresa. En cambio, tanto Bullion, como otros, como vamos a ver también por abajo, que yo se los agregué, Molina, tiene una mirada más sudamericana, más de necesidad, de intervención del Estado, al cual le llama superestructura, si bien la infraestructura, son los caminos, la ruta, los servicios que se necesitan, las facilidades también, los guías de turismo, los medios de transporte, las atracciones, la demanda y la oferta, digamos, es lo mismo, se constituyen en un producto, sí o solo sí, cuando también el Estado participa de eso. En este caso, el Estado participa por medio de, no sé, puede ser oficinas de turismo, informes de turismo, leyes que reglamenten los servicios hoteleros, los servicios de transporte, las agencias de viajes, etcétera. La superestructura viene a ser todo el conjunto de normas que regulan el funcionamiento del turismo y que en esta zona, por ejemplo, nosotros sí lo tenemos que analizar porque tenemos fuertes disposiciones para normalizar o para controlar lo que sería la inscripción de agencias de viajes, los hoteles, etcétera. Es decir, que en el esquema de sistema turístico de Bullion también incluye lo que sería la superestructura que es ni más ni menos que el Estado. Bueno, la oferta en la demanda, el producto que es el conjunto de servicios, experiencias y productos que dan satisfacción a los consumidores del lugar a cambio de un precio, ¿no? Ese es el producto turístico que después van a ver más adelante. Bueno, después van a poder definir también con Bullion con el artículo, con el texto que yo les dejo, que son los atractivos, que es el equipamiento, que es la infraestructura, que es importante que empiecen a tomar nota de esos elementos que tenemos que empezar a analizar más profesionalmente. Bueno, como les dije, la superestructura, supervisar la calidad, observar las normas, también las instituciones que están tanto las públicas como las semipúblicas o las privadas, como en el caso de Colón la asociación de hoteles, los gremios de gastronómicos, etcétera, que también forman parte de la superestructura turística. Y bueno, el patrimonio que es la infraestructura, las facilidades y las superestructuras, pero que también nosotros lo concentramos mucho en el quehacer de los atractivos, que tiene que ver con la naturaleza y la cultura. Eso también van a poder ver en el texto de Bullion cómo se clasifican los atractivos y le pido que tengan mucha atención con eso, que después en la próxima clase vamos a hacer algún ejercicio. Bueno, hay otros sistemas turísticos ya un poco más modernos que los del Leiped y Molina y que incluyen al medioambiente social, económico y ecológico, cultural, económico y ecológico que se desenvuelve en una comunidad porque están más enfocados a lo que sería el desarrollo local de las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que en cada lugar donde vivimos tenemos nuestras particularidades culturales, sociales, económicas y también el medioambiente. Por eso tanto Benny como, ahí vemos todos los elementos, esto está en portugués, pero lo van a entender bien, como Sergio Molina que es como un padre latinoamericano del turismo que todos los que somos profesionales lo amamos mucho a Sergio Molina que falleció el año pasado. Todos ellos hablan digamos de la importancia del entorno y también de la comunidad receptora, es decir, la importancia de la gente que vive en el lugar, de la aceptación que tiene para el turismo, de cómo se redistribuye el ingreso en concepto de turismo y no se queda en manos de unos pocos. Bueno, es muy interesante esto, todo esto lo vamos por supuesto a profundizar a lo largo del año y de los tres años que tenemos de turismo. Y bueno, está el de Krippendorf también que es bastante parecido, habla de la interrelación entre tres elementos, la sociedad, la economía y el medio ambiente. Krippendorf como lo ven es alemán, es decir, que es otra mirada, vimos la mirada latinoamericana, la mirada más de Estados Unidos, más yanqui y la mirada más europea que establece la necesidad digamos de normas legales sin mucha intervención del Estado pero sí con la mirada puesta en la sociedad local y en el medio ambiente. Cada uno de estos subsistemas, es decir, partes de un sistema como sería la relación del uso del paisaje, los atractivos de la naturaleza, otro subsistema como la demanda de servicios turísticos y cuál es la respuesta, es decir, la relación de la oferta con la demanda y la sociedad que tiene que ver con lo que la población local acepta del ejercicio del turismo. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, espero haber sido didáctica, no haber ido muy apurada, espero, voy a abrir un foro para que ustedes puedan expresar o hacer preguntas. Bien, he decidido dejar esta parte aunque sea extensa porque como vemos nosotros como gestores de riesgo y gestores de desastres de algún modo tenemos que comprender y este enfoque sistémico de estos diferentes enfoques sistémicos nos ayudan a entender no solamente la parte del turismo sino que muchos otros sectores lo hemos visto operan como sistemas y las piezas se pueden medir en términos económicos, estratégicos o incluso afectivos. Hay temas como turismo cultural que que de algún que de algún modo busca estos atractivos arqueológicos históricos y el valor de esas piezas pues no tiene una expresión económica sino que tiene expresiones de valor distintas y ahí es cuando a veces tenemos problemas. Ahora, algo bien importante, todos son sistemas abiertos. ¿Qué significa esto de que son sistemas abiertos? Pues que están relacionados unos con otros y ahorita nosotros veíamos que hay quienes piensan que el turismo conecta el lugar de los turistas, donde viven, donde producen, donde ahorran, la llegada de los turistas, cómo se transportan, el sitio turístico y esto es importante, este enfoque porque por ejemplo en el año 2013 impactaron dos ciclones tropicales, Ingrid y Manuel, Ingrid en el Golfo, Manuel en el Pacífico, de manera simultánea y crearon condiciones para que se generaran enormes tormentas, muchísima lluvia y una de estas lluvias afectó Guerrero, por supuesto esta región afectada tuvo problemas de inestabilidad de laderas en algunas comunidades rurales, la pintada por ejemplo hubo flujos de lodo pero también los caminos de acceso que unen Ciudad de México con Acapulco quedaron bloqueados justo cuando estaba el momento de de alta la temporada alta en Acapulco y eso provocó que miles de turistas se quedaran varados en Acapulco fuera de su casa, fuera de su lugar de residencia habitual, a algunos se les fue terminando el dinero, otros pues vivieron condiciones difíciles por falta de agua, hubo cierta escasez de alimentos, se tuvieron que implementar puentes aéreos para sacar turistas pero el problema es que por eso este análisis del sistema es muy interesante porque las personas que viajamos a Acapulco solemos hacerlo de Ciudad de México a Acapulco por tierra, es decir, en nuestros automóviles, no necesariamente tomamos avión a Acapulco, nos subimos varias personas en un auto y viajamos a Acapulco y entonces pues muchos turistas se quedaron varados, ¿no? Aquí vemos nuevamente el huracán Odil en Los Cabos y vemos daños y daños representados por cosas que se rompen, se averían, se deterioran y bueno, este, nos dice el manual que la estimación de los daños del sector turismo se calcula sobre la base del costo para reponer el acervo que fue total o parcialmente destruido bajo el supuesto de que será reemplazado con la misma capacidad y calidad que tenía antes del desastre. Entonces, aquí vemos que hay muchas ventanas rotas, que los jardines están dañados y el mobiliario y por lo tanto se enumeran todos esos activos y el valor se establece pensando que no va a haber mejoras, sino que cuánto valdría una ventana del mismo grosor colocada en ese sitio, por ejemplo, lo cual a veces resulta difícil de lograr. Por otro lado, el mismo manual nos dice que la situación del sector antes de la ocurrencia del desastre se tiene que considerar y hay que recopilar información sobre el número y la capacidad de los hoteles, el número de agencias de viajes y operadores turísticos, las empresas que brindan servicios recreativos, los atractivos turísticos de la zona afectada por el evento. Entonces, ahorita veíamos en el sistema incluye una parte de los atractivos, incluso hay un autor del sistema turístico que habla de diferentes tipos de atractivos, que pueden ser culturales, que pueden ser ambientales, de la naturaleza, que pueden ser de diversión, de esparcimiento. Entonces, hay que identificar esos activos y por supuesto también enumerarles. Ahora bien, la estimación de daños en el sector turístico busca establecer la afectación del acervo que se agrupa en los siguientes rubros. instalaciones, mobiliario, equipo, incluidos los equipos de transporte. Vieron en el primer video cómo llega con unas pequeñas micro buses, unos BAM. Ese tipo de transporte interno nada más para el turismo pues es parte del equipo turístico. las instalaciones pues estamos hablando de edificios con sus instalaciones de gas, de agua potable, de drenaje, de internet. El mobiliario, pues todos los equipos que vemos acá afuera, ahí se ven los mobiliarios turísticos. y los equipos pues podemos hablar de los equipos de cocina, los equipos también para calentar el agua, las calderas, para lavar la ropa, para preparar los alimentos e incluso para transportar turistas como vemos aquí. Hay que considerar por separado las empresas turísticas y hoteleras que están aseguradas y las que no tienen seguros sobre sus activos. Un supuesto razonable es que los hoteles y las empresas turísticas medianas y grandes pues tienen seguros, ¿no? La mayoría de los activos no asegurados pertenecen a explotaciones pequeñas que en un desastre son los que eventualmente van a necesitar más apoyo de las autoridades estatales. Entonces no es lo mismo como veíamos el video esos pequeños hotelitos o esos pequeños restaurantes donde el dueño del hotel de repente dice acabo de pagar una caja de vinos y luego lo ve llegar con unas camionetas y dice yo no puedo pagar esa renta. incluso todavía le dice mire y mandé a hacer unos recuerdos. Entonces algo tan simple como recibir 50 turistas les representaba un problema porque no tenían todos las capacidades o ellos creían no tenerlas en ese momento y la pregunta bien interesante ahí sería ¿qué le hubiera ocurrido a esas pequeñas empresas si de repente los turistas decidieran no ir? Si hubieran decidido simplemente quedarse en el hotel aparentemente habían ido a un congreso o algo así si eso hubiera ocurrido se hubieran quedado con los materiales perecederos porque se echan a perder particularmente la carne y servicios rentas que pues de algún modo pues tenían que haber pagado ¿no? entonces no es lo mismo las grandes cadenas hoteleras que tienen seguros para cubrir esas situaciones que los pequeños negocios turísticos vamos a ver un video más Otro día desde Ecuador inspecciona la zona del desastre tras el nuevo sismo de magnitud 5,2 en la provincia de Esmeraldas al norte del país desde el lugar nuestro compañero Cristian Salas nos tiene detalles Cristian saludos ¿qué tal? gracias por el contacto nosotros continuamos llevándoles a ustedes a través de la pantalla de Telesur toda la información acerca del sismo que se produjo acá en la provincia de Esmeraldas al norte del país en la zona costera del Ecuador en este momento nos encontramos en la playa de Atacame es una playa que regularmente está llena de turistas especialmente en esta época del año hoy como podemos observar prácticamente está desolada está vacía varios locales comerciales cerrados la parte turística la parte hotelera muy deteriorada muchos de los hoteles las edificaciones prácticamente se encuentran colapsadas las maquinarias empiezan ya incluso con la remoción de cada uno de los escombros las autoridades ya están trabajando en ello también y bueno una situación complicada la que se vive en estos momentos especialmente en el cantón Atacames y las parroquias las distintas parroquias a los alrededores de la misma como les había dicho las autoridades ya han emprendido varias acciones entre esas la remoción de escombros también hay algunos sitios donde ya se han levantado albergues para cada uno de los damnificados también el Ministerio de la Vivienda conjuntamente con algunos técnicos de la Universidad de Manaví y otros personeros voluntarios están realizando inspecciones en las viviendas para saber cuáles son las que pueden rehabilitarse y cuáles tendrán que ser demolidas en fin una serie de acciones que se han emprendido ya nosotros vamos a continuar realizando un recorrido para llevarles así la información necesaria cuando lo amerite por el momento volvemos con ustedes gracias a nuestro en este caso es evidente que hay activos dañados del sector turístico y también del sector social hablan de las viviendas de las personas que viven en este sitio turístico y algo que también llama la atención es el primer comentario nos encontramos en una playa que habitualmente está llena y hoy por hoy está vacía entonces las pérdidas también son parte del análisis de del impacto que se tienen que considerar el manual nos dice que hay que evaluar otros acervos y en esta categoría se incluyen los caminos ubicados dentro de ciertas instalaciones turísticas el daño de este tipo de activo fijo debe registrarse en el sector turístico porque pertenece a un complejo hotelero hemos visto que dentro de los sitios turísticos existen andadores que conectan un hotel con otro hotel entonces a qué parte debemos llevar a qué cuenta debemos llevar estos daños pues lo plantean en el manual al sector turístico vamos a ver un video más donde el caribe y también las américas gracias el caribe tiene una larga trayectoria de tsunamis que han afectado sus costas durante los últimos 500 años casi 100 tsunamis han afectado nuestras costas desde el 1842 muchas personas han perdido sus vidas ante esta amenaza los tsunamis no son tan frecuentes como los huracanes pero dado su inicio rápido y el poder destructivo de sus olas los riesgos para la vida son mayores en enero 12 del 2010 un terremoto de manito 7.0 en Haití generó la muerte de casi 200 mil personas también generó un tsunami que generó una ola de 3 3 metros en Haití y muchas personas perdieron sus vidas debido a este tsunami otras áreas que se han visto afectadas por los tsunamis en los últimos años incluyen Jamaica la República Dominicana Puerto Rico las Islas Vírgenes de los Estados Unidos el Caribe Oriental Venezuela Panamá y Nicaragua desde el tsunami más grande en 1946 que generó muchas bajas en la República Dominicana se ha dado un crecimiento explosivo poblacional en el Caribe con residentes y turistas en las costas y solamente tomamos en cuenta el número de personas que pueden encontrarse en una playa en cualquier día dado estamos hablando de una exposición enorme de personas a estas olas asesinas a pesar de las grandes amenazas en estos lugares aún se le considera el peligro olvidado para abordar la necesidad urgente de alistarse los funcionarios gubernamentales los científicos educadores los profesionales de emergencia y primeros respondedores han estado trabajando en conjunto para establecer el sistema de alerta de tsunamis en el Caribe por años los tsunamis fueron un peligro olvidado en la región simplemente por el hecho de que no ocurren con frecuencia pero ahora estamos totalmente conscientes del peligro que representan millones de personas que viven en las zonas costeras que pueden verse afectadas por tsunamis el Caribe recibe miles de visitantes en sus costas que pueden verse afectados por un tsunami en cualquier momento debido a esto es un momento importante de que todos estemos preparados en el Caribe reconocemos que los tsunamis no respetan las fronteras políticas y debido a eso muchos países de la región han estado preparándose por los últimos 10 años para establecer la alerta temprana contra tsunamis son un fenómeno natural que ocurre a nivel de los océanos nadie puede evitar que sucedan pueden ser generados por un número de diferentes mecanismos tales como terremotos deslizamientos deslizamientos terrestres o submarinos volcanes e incluso impactos de meteoritos los grandes los más grandes tsunamis de hecho son generados por olas producidas por terremotos tienen diferentes características pueden tener un movimiento vertical y empujan una columna de agua de manera que se genera una oleada entonces tenemos un terremoto grande y vamos a tener una columna de agua una ola que se divide en dos una de estas dos olas van hacia la costa mientras que la otra ola va hacia mar abierto la mayoría de los tsunamis que han sido que han afectado a los caribes han sido generados por terremotos locales y pueden generar olas en cuestión de minutos pueden tener velocidades de hasta 500 millas por hora en mar abierto en aguas no profundas esta velocidad puede incrementarse el tsunami y terremoto de Chile y el ocurrido en Japón demuestran que tan destructor y tan severo estos eventos locales pueden ser y los tensas que son las consecuencias si sentimos un temblor muy fuerte o si estamos cerca de la costa y vemos que el agua se está retirando de manera significativa exponiendo rocas peces y arrecifes o si vemos un rugido en el océano tenemos que evacuar la zona y tenemos que trasladarnos a zonas altas rápidamente puesto que un tsunami acaba de llegar ok queremos que el público comprenda de una manera muy crítica la importancia de poder responder sin ningún tipo de activación o notificación si tenemos un terremoto y la tierra está temblando entonces sabremos que tenemos que alejarnos de la costa por lo tanto cuando el decimos que cuando el mar se acerca nosotros subimos ok en cuanto al riesgo de tsunami que es cuando se da un terremoto en el área del caribe eso puede suceder tan lejos como desde portugal o las islas canarias si un tsunami se genera puede tomar digamos cuatro o cinco horas dependiendo de la distancia nuevamente entonces tenemos muy poco tiempo para alertar a la gente pero si sucede cerca de las islas en algunos casos vamos a tener menos de media hora para alertar a la gente en caso de un tsunami no vamos a poder sentir el terremoto pero es a la población respecto de qué hacer y hacia dónde ir y e idealmente vamos a tener tiempo de reaccionar un tsunami puede suceder en cualquier momento y y un pequeño problema con el internet bien tuve un pequeño problema en la transmisión sigamos viendo el video por lo tanto cuando el decimos que cuando el mar se acerca nosotros subimos ok en cuanto al riesgo de tsunami que es cuando se da un terremoto en el área del caribe eso puede suceder tan lejos como desde Portugal o las islas canarias si un tsunami se genera puede tomar digamos cuatro o cinco horas dependiendo de la distancia nuevamente entonces tenemos muy poco tiempo para alertar a la gente pero si sucede cerca de las islas en algunos casos vamos a tener menos de media hora para alertar a la gente en caso de un tsunami no vamos a poder sentir el terremoto pero las autoridades van a darle instrucciones a la población respecto de qué hacer y hacia dónde ir y idealmente vamos a tener tiempo de reaccionar un tsunami puede suceder en cualquier momento y puede ser más de una ola aunque la primera es la mayor puede tomar minutos o horas antes de que lleguen a la costa o las subsiguientes el agua necesariamente no se no va a replegarse el efecto puede ser similar de pronto a una marea bastante rápida una corriente sumamente rápida puede ser generada en bahías y en muelles colocando vidas y propiedades en riesgo el agua puede proceder por las calles y puede tener los efectos de un huracán categoría 5 ok no se trata solamente de del agua no solamente vamos a ver habernos impactados por el agua sino por el agua más sedimentos además de concreto entonces eso no es algo que los seres humanos normales incluso aquellos que son anormalmente robustos puedan tolerar se recomienda altamente que tratemos de quitarnos del paso de la ola al tsunami el sistema de alertas tempranas de tsunamis va a tener varios componentes peligros valoración de riesgos monitoreo y detección de tsunamis y pautas de alertas comunicación diseminación alistamiento preparación y resiliencia la mayoría de los sistemas de alerta de tsunamis en el caribe fueron establecidos en el 2006 y todavía hay brechas y el sistema tiene que reforzarse cada país del caribe ha estado implementando diferentes pasos y procedimientos para alcanzar los estándares adecuados y también han estado aportando este sistema ok muchas gracias entonces estamos en riesgo incluso desde Portugal como decía el video entonces tenemos un tipo de sistema de alertas tempranas en pie y se trata del mejor sistema de prevención ok me gustaría entonces darle la bienvenida a la señora Bernadita Paul de Chile como dije anteriormente en Chile se han dado una gran cantidad de tsunamis en 1960 fue el mayor el último en 2011 2010 2011 ok entonces yo quiero invitarle a proseguir al podio y vamos a ver como Chile de hecho ha podido establecer medidas para mitigar el impacto de los tsunamis vamos a partir con un video aquí están mis minutos bien pero un temblor de un tsunami que veo ahora subió un tsunami vino que empezamos a casa y el subió a casa de un tsunami Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Bernadita, tengo dos trabajos, se los voy a contar rápidamente, soy la encargada nacional de reconstrucción de Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y además soy concejal de la comuna de Puente Alto, la comuna más grande de Chile. Desde el año 2012 y en el año 2016 obtuve la primera mayoría nacional de votos. No lo comento porque quiero recalcar mis logros, sino porque quiero recalcar lo lejos que puede llegar la juventud y la misión que tenemos para aportar en este mundo, ¿verdad? Quiero saludar también a todos los chilenos que nos acompañan, yo hoy día voy a presentar muchos temas, pero ellos representan a todas las instituciones que han estado presentes en todos estos logros. Quisiera preguntar antes de partir si alguien de ustedes ha tenido que huir de algún tsunami, que levante la mano. ¿Nadie? Ahí hay uno. Bueno, en el momento de las preguntas voy a pedir que lo puedas comentar porque me parece impactante. Bueno, yo gracias a Dios tampoco he tenido la oportunidad de hacerlo. Aquí les quiero contar rápidamente la historia de Jorge, que es la persona que está ahí con un círculo. Yo ya lo conocí hace algún tiempo y él me comentó su historia, me la contó. Me dijo que a pesar de que le llegó la alarma al celular, que es un sistema muy bueno que tenemos en Chile, que suena en todos los teléfonos, vibra, suena, él a pesar de haber visto la alarma, decidió quedarse en su casa sacando cosas y finalmente llegó la ola. Gracias a Dios sobrevivió, se agarró de una palmera que se ve allá atrás, una de esas. Y la verdad que, bueno, me comentó que él todavía seguía procesando el shock, pero gracias a Dios sobrevivió. Y en ese tsunami, a pesar de lo fuerte que fue en el norte de Chile, no hubieron fallecidos por este sistema de alarmas y por la preparación de la gente. Yo adoro a mi familia, así que les quiero mostrar una foto de ellos. Volveré. Quiero recalcar su sonrisa porque hoy día voy a hablar de muchas cosas positivas. Hemos tenido errores también como país, obviamente. Hoy día voy a hablar de cosas buenas, de ideas. Y les recomiendo escucharme porque todos los países aquí presentes van a quedar muy bienvenidos a nuestro país para poder copiar, replicar en sus países las herramientas que tenemos, que la verdad que después del 2010 son verdaderamente fantásticas. Chile, además de nuestros vinos, nos hicimos famosos por todas nuestras catástrofes. Duermo poco, trabajo mucho, me encanta mi trabajo, pero estoy a cargo de terremotos, tsunamis, incendios, aluviones, erupciones volcánicas. El 75% de nuestras comunas a nivel nacional han sido afectadas por alguna de estas catástrofes. Hemos invertido una millonada. Hemos tenido que reconstruir 260.000 viviendas, obviamente también hoteles y todo lo que tiene que ver con el turismo. 300 iniciativas urbanas. Hemos tenido que actualizar nuestros planes reguladores. La verdad que ha sido un trabajo titánico, pero hemos ido avanzando y hemos ido aprendiendo. Rápidamente les cuento respecto a los tsunamis, que en los últimos 10 años hemos tenido la módica suma de 4. Siendo el principal, el de el 27 de febrero de 2010, ese hito, ese terremoto y tsunami, marcó una diferencia, o sea, hay un hito en la historia de Chile que tiene que ver con ese tsunami y ese terremoto. Tuvimos más de 500 fallecidos, para nosotros fue realmente terrible, hubo historias muy trágicas y es por eso que desde ese momento iniciamos tecnologías y protocolos lo más potentes posible para poder prevenir todas las catástrofes que finalmente llegaron. Hoy día vamos a abordar tres temas. Primero, cómo nosotros estamos previniendo los tsunamis, cómo nos estamos preparando y por último vamos a entrar en el tema del turismo, cómo el turismo está enfrentando también el tema de los tsunamis. Esta es una boya, para que le echen una mirada, vale una fortuna, pero salva vidas. Así que aquí, bueno, les quiero contar que nosotros tenemos el Sistema Nacional de Alarma de Maremoto, que la verdad es que me siento muy orgullosa porque depende de la Armada de Chile, que para nosotros es una institución muy importante y a través de este sistema hemos invertido muchísimo en cosas que, como les decía, ustedes van a quedar invitados a nuestro país para poder replicar las que les parezcan interesantes. Teléfonos satelitales, obviamente, atención, 24-7, tenemos 42 estaciones a lo largo del borde costero que están siempre alerta, el input que ellos tienen es lo que avisan estas famosas boyas, que tenemos 5, que están a 200 millas del mar, hacia adentro. Por lo tanto, si el tsunami viene, tenemos tiempo para identificar la alerta, avisarle a la gente y correr. El CIPAT de las alertas focalizadas fue algo que también hemos ido avanzando porque antes el aviso era a nivel casi global, así como orillas, corran. Y eso afectaba, obviamente, al turismo, afectaba el tema laboral, es decir, corrían todos, pero el tsunami estaba enfocado en el norte y corrían los del sur también. Entonces, eso también generaba algo negativo para la población, para nuestro producto interno, para nuestra economía. Entonces, hoy día ya tenemos este sistema de focalización de la alerta. Aquí, rápidamente, quiero decir que tenemos muchas instituciones que participan. Desde el minuto 5 ya tenemos, o sea, ocurre el evento en el minuto 0, en el minuto 5, 10 y 15 ya tenemos la película clara. Aquí nombro y después les puedo mandar el PowerPoint, cada una de las instituciones que participan. Lo que yo les decía del mensaje del celular, llega al minuto 5. El video decía que tenemos tiempo para movernos. Entonces, el minuto 5, si es que necesitamos, recibimos esta alerta, tenemos el tiempo suficiente para arrancar. Yo digo mucho la palabra arrancar, pero literalmente es así. O sea, cada uno toma a su mamá, a su papá, a su hijo y corre cerro arriba. Aquí está. Respecto a la prevención, yo creo que es lamentable y por eso tenemos un gran desafío. Desde el Ministerio de Vivienda, porque hoy día nosotros como Ministerio estamos reaccionando a las catástrofes. Han sido tantas que no hemos tenido, recién estamos empezando a planificar el invertir en obras de mitigación. Reaccionamos, construimos muros de contención, carreteras nuevas, parques en la orilla, pero no hemos tenido la instancia de planificar demasiado. Y ahora lo llamo que estamos en tiempos de payas, por eso que estamos empezando a cranear, haciendo todo un trabajo de convencer a los políticos de la importancia de invertir. Los políticos muchas veces piensan que es imposible rentabilizar políticamente una inversión en mitigación, pero yo creo que están profundamente equivocados. Si uno mantiene contacto con los vecinos, participa en reuniones y les explica de qué se trata la inversión que se está haciendo, yo creo que eso puede posteriormente generar votos. Que no es la razón de existencia de los políticos, los necesitamos desgraciadamente para gobernar, pero la verdad que yo creo que existe esta oportunidad de explicarles a ellos que sí se pueden rentabilizar políticas de mitigación y que eso posteriormente traigan éxito político. Respecto al Ministerio de Vivienda, les quiero hablar rápidamente de Jorge. Hemos tenido que ajustarnos, en este sector había solamente casas que se fueron... Yo en este momento estoy sacando a la gente de ahí, no he terminado, ha sido una tarea compleja. La gente no quiere salir, está muy arriesgada su tierra. Bien, he tenido otro pequeño problema. Vamos a... Vamos a... Bevemente... Continuar. Ok. Entonces, continuaremos con el manual... Para la evaluación del impacto socioeconómico. Y bueno, aquí vemos el daño en otro tipo de instalaciones. Y el manual nos habla también de pérdidas. Nos plantea que es necesaria la recopilación de información previa al desastre y construir nuevamente nuestras líneas bases para poder estimar. Entonces, todo aquello que implique beneficios, si tenemos datos suficientes, datos que nos permitan establecer líneas base, los podemos comparar entre el antes y el después del desastre. Necesitamos datos sobre la evolución reciente del sector, así como su prospectiva, en caso de que no hubiera ocurrido el desastre. ¿Cuáles eran las expectativas que se tenían? Si es que había alguna expectativa de crecimiento o se iba a mantener igual. Configurar el escenario sin desastre para usar como punto de comparación con la situación posterior al evento. Entonces, hay que construir la línea base, ¿no? Y para configurar el escenario sin desastre, utilizamos estos datos, los datos de cómo venía comportándose la actividad antes del evento. Y con esa línea base podemos compararlo contra lo que estaría ocurriendo después del evento. Es necesario considerar que la interrupción de los flujos de servicios en el turismo está asociada a la magnitud de los daños. Ya lo hemos dicho. Mientras más daño hay, pues más van a ser las pérdidas. Si se daña el hotel, las ventanas se rompen, se averían los ascensores, se deterioran las alfombras o los jardines, pues evidentemente vamos a tener mayor cantidad de pérdidas. Si esto ocurre en un solo hotel o en unos cuantos hoteles, bueno, los demás podrán sostener la actividad turística, pero si ocurre en casi todos los hoteles o en casi todos los restaurantes o la carretera principal, el acceso principal que mueve a los turistas de su lugar de origen hacia el sitio turístico, pues entonces la interrupción de los flujos será mucho mayor. Entonces, mientras más cuantiosos sean los daños, más largo será el proceso de reposición de los activos y por tanto mayor será el tiempo que estará interrumpido el flujo de servicios de los establecimientos en el área afectada. El manual también nos dice que se produce un incremento de lucro cesante cuando el desastre obliga a retrasar la operación de los servicios de turismo, no por la destrucción de los acervos de la empresa, sino como consecuencia, por ejemplo, del daño en los aeropuertos, en un puerto o de las vías de comunicación terrestres del sitio en que se producen los mercados objetivos. Entonces, algo bien interesante es que decíamos nosotros el caso de Acapulco con Manuel, con el ciclón tropical Manuel, que provoca daños por inestabilidad de laderas en la autopista del Sol que conecta México con Acapulco, y eso hace que se interrumpa la salida de turistas que se quedan varados, pero también los flujos entre el mercado donde están los turistas. En el caso de Odil, por ejemplo, en Los Cabos, el aeropuerto siguió funcionando, hubo muchos daños en las instalaciones aeroportuarias, pero las pistas pudieron rehabilitarse de manera más o menos rápida, y eso permitió que se generaran puentes aéreos para poder entrar y salir con turistas de ese sitio. Vamos a ver otro video, ojalá que no se nos interrumpa tanto. A ver, un segundo, porque me parece que no está el sonido bien. A ver, ya sé qué es. A ver, me parece que aquí es donde está el error. El reporte más reciente sobre el saldo, este reporte de las autoridades. Cruz Calla, buen día. Día, Lucía, pues coincidentemente con lo que tú señalas, hasta el momento las autoridades mexicanas no han reportado víctimas. Sin embargo, por supuesto, se encuentran evaluando los daños ocasionados por Odil tras tocar tierra en Cabo San Lucas como categoría 3 el domingo por la noche. Hasta el momento el Coordinador Nacional de Protección Civil señaló que en Los Cabos no hay suministro eléctrico ni agua potable. Adicional, se encuentra incomunicada por vía aérea, terrestre y marítima. El corredor turístico también fue seriamente afectado producto de las lluvias torrenciales y los intensos vientos que alcanzaron poco más de 200 kilómetros por hora. Si te parece, Lucía, veamos lo más reciente de esta evaluación por parte del Coordinador Nacional de Protección Civil. Los aviones de transporte que iban a participar en el desfile el 15 de septiembre han suspendido su estancia en el desfile. Ya están en Santa Lucía listos en este momento para despegar en el momento que Seneam les dé salida y todos los aviones de transporte de la Fuerza Aérea y de la Armada y la Fuerza Aérea de México están totalmente dispuestos para iniciar un puente aéreo que podría activarse entre el aeropuerto de Los Cabos, la ciudad de Tijuana y Mazatlán, con la idea de apoyar la salida de los turistas extranjeros y de los turistas nacionales. Les comento también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está hablando con las líneas aéreas nacionales con la idea de que se sumen a este proyecto. Lucía, este puente aéreo para tratar de evacuar a los cerca de 30 mil turistas que se encuentran en estos momentos en la zona de Los Cabos, 26 mil de estos son extranjeros. Entonces, precisamente para eso se va a establecer, como han anunciado las autoridades, este puente. Actualmente, Lucía Odil se encuentra avanzando por tierra ya como tormenta tropical, pero a pesar de ello se esperan lluvias muy fuertes, por lo que las autoridades han llamado a la población no solo de Baja California, sino de los estados costeros, colindantes, a mantenerse en alerta. Y por cierto, Lucía, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció que luego de que se concluya el desfile militar conmemorativo de las fiestas patrias, viajará precisamente hacia esta zona para evaluar los daños y ver la manera de ayudar a miles de pobladores que han resultado damnificados tras el paso de este huracán Odil, ahora tormenta tropical, Lucía. Este desfile comenzará a las 11 de la mañana a tiempo de la Ciudad de México, que son 12 del día a tiempo de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes, algo muy colorido que se hace en México cada año. Bien, entonces vemos el huracán Odil impactando en categoría 3 en fiestas patrias y, por supuesto, cabe la pregunta de por qué utilizar aviones militares cuando la mayoría de esos turistas tenían un vuelo comercial. Es decir, por qué no abrir las operaciones comerciales para que los vuelos de las diferentes aerolíneas puedan entrar y salir. El problema aquí era que entre Los Cabos y La Paz estaba bloqueado el paso por diferentes daños. Entonces vemos nuevamente esta idea sistémica del turismo, donde nos hablan de cómo están conectados los sitios turísticos, cómo están conectados hacia las zonas de donde provienen los turistas, los visitantes. Y bueno, así estaban pasando los turistas en Los Cabos con el huracán Odil. Para poder conseguir un vuelo de regreso había que hacer filas enormes en el sol, con el calor. Algunos lograban subir a vuelos de las diferentes instancias de gobierno. Se decía ahí que todas las aeronaves del gobierno federal se pusieron a disposición y bueno, eso permitió poder sacar a los turistas. Sin embargo, a muchos de ellos no los llevaban a su destino final, sino que los sacaban de Los Cabos, porque no había electricidad, no había agua potable, como se mencionó. Y al sacarlos de Los Cabos, los colocaban en Mazatlán y los colocaban en lugares distintos a los de su destino final. Por lo tanto, tenían que llegar a conseguir otro vuelo. Y regresando a la idea original, el turismo es un conjunto de experiencias. Por tanto, la experiencia se volvía totalmente negativa. Los costos adicionales, campañas de promoción e información con el fin de atraer nuevamente a turistas, tanto nacionales como internacionales. Bueno, esto es un poco después. Aquí los costos adicionales son cuánto creen que costó cada vuelo. Eso fue el dinero que se tuvo que invertir para mandar aeronaves, como este vuelo de la Policía Federal, este avión de la Policía Federal. O los aviones de Marina, o los aviones de la Secretaría de la Defensa, que participaron en, literalmente, como taxis aéreos. Esos son costos adicionales. Y después, bueno, hay que recuperar la confianza de las personas para que nuevamente regresen los turistas, ¿no? Y entonces aquí vemos, bueno, las instalaciones pueden sufrir daños. Vemos los equipos, el equipamiento. Entre los costos adicionales, también hay aumento de las primas de las empresas aseguradoras ante la posible ocurrencia de nuevos desastres. Si después de esto, evidentemente, las empresas aseguradoras tratan de recuperarse y te incrementan el valor del seguro, ¿no? Esto puede resultar en la disminución de los ingresos y en la rentabilidad en la operación de los establecimientos turísticos. Veamos otro video más. El secretario de Turismo de Gobierno del Estado, Juan Carlos Rivera, admitió que no hay turismo en el Istmo de Tehuantepec derivado de los desastres ocasionados por los sismos en la región. Sin embargo, los hoteles han estado llenos debido a que funcionarios y personas que han ido a ayudar en la tragedia han ocupado los cuartos. Indicó que en próximas fechas se impulsará la Ruta Muche en este lugar para atraer al turismo nacional y extranjero y reactivar la economía en la región. Además del Proyecto Nacional de las Zonas Económicas Especiales que sin duda alguna ayudará en parte a la reactivación y reconstrucción. Nada más para aclarar, secretario, entonces, puros funcionarios, puro trabajo es lo que está llenando los hoteles. ¿No hay turismo? No, no hay turismo, no hay turismo. Estamos trabajando los funcionarios en este momento ahí. Que la hotelería se encuentra mejor que nunca en el Istmo. Y es que todos nos tuvimos que trasladar, todos los servidores públicos, tanto estatales como federales, nos tuvimos que trasladar a la zona del Istmo de Tehuantepec, por supuesto que donde hay hoteles. Y esto fue en Salina Cruz, en Tehuantepec, en Ixtepec, en toda esta zona hotelera, te puedo decir que estuvieron abarratados los hoteles. El funcionario estatal detalló que los hoteleros en la región del Istmo están mejor que nunca. Solo un hotel tuvo que ser demolido en Matías Romero y el resto están en buen estado, aunque algunos requirieron algunas reparaciones. Dijo que en el resto del estado se están impulsando las rutas del Mezcal en los valles centrales y los destinos de la costa, en donde hasta el momento se reporta el 45% de ocupación hotelera en Puerto Escondido y el 73% en Huatulco, mientras que en la capital del estado, entre 60 y 65%, derivado del festejo de Día de Muertos. Bueno, realmente el único que se cayó fue en Matías Romero, un hotel de dos estrellas, que tiene un enfoque totalmente comercial y que por supuesto se tuvo que demoler porque ya estaba en muy malas condiciones, pero no solamente eso, sino que estaba afectando a la comunidad que estaba cerca de este hotel. Que próximamente se va a anunciar que tiene que ver con la cultura mushe y por supuesto que nosotros vamos a entrar en ese sentido para apoyar y detonar la zona en términos de la actividad turística. Si está bajando el turismo a la zona del Istmo, ¿no hay temor por la reputación? Bueno, el turismo que está viajando en este momento es justamente para salvaguardar la zona. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Después de haber visto este caso en Oaxaca después del sismo del 2017, vemos que efectivamente los sitios turísticos o los hoteles, el turismo llega a tener problemas, pero se compensa en parte con lo que hacen los gobiernos. Yo recuerdo en el año 2008, hubo en 2007 hubo una gran inundación en Tabasco y en 2008, con una instrucción del presidente Calderón en aquel tiempo, a todos los servidores públicos federales, se nos instruyó que cualquier evento, que cualquier actividad que se fuera a hacer, tenía que ocurrir justamente en Tabasco. Entonces, congresos, reuniones, todo lo que se tuviera programado por instrucciones presenciales se hacía en Tabasco. Entonces, eso permitió varias cosas. Primero, incrementar el flujo de recursos hacia el sector turístico tabasqueño. Y por otro lado, un acercamiento y sensibilización de las autoridades, de los servidores públicos federales, hacia las problemáticas en los distintos sectores, derivadas, por supuesto, de esta enorme inundación del 2007. Entonces, vamos a ver otro caso sobre Armero, Colombia. Perdón, se me ha bloqueado. Mejor avanzamos. Ok, tengo aquí problemas un poquito con los videos. Vamos a ver si este sí jala. Turismo de desastres. Hola, hola, mi familia. Bravísimo. Hoy en mi plan quise venir hasta mi tierra, Alto Lima. Exactamente la que era conocida como la Ciudad Blanca por sus extensos cultivos de algodón. Hoy el plan será diferente. Conoceremos Armero, su historia y su dolorosa evolución. Bienvenido. Familia, en este momento quiero presentarles a Hernanoa, hijo de Armero y sobreviviente también de la tragedia. Estamos en lo que fue en algún momento la ciudad. Hoy se encuentra en ruinas. Estamos pisando Campo Santo. ¿Qué nos encontramos acá? Estamos frente al Parque de los Fundadores, que era el Parque Central de Armero. Y estamos al lado también del monumento de la memorial a la visita de Juan Pablo II. Aquí atrás de nosotros está el lugar y la cruz donde vino Juan Pablo II en agosto del año 86, seis meses después de la tragedia, a orar y acompañar a los armeritas a través de los consuelos y solidaridad. Hernán, me causa mucha curiosidad que en la fachada de las casas, pues de las ruinas que quedan, hay muchos números telefónicos. No hay la certeza por no haber visto los cuerpos, por no haberlos podido enterrar y esto. Entonces la gente piensa que todavía pueden estar vivos y por eso dejan los datos para en cualquier caso se reencuentren. Está todavía pendiente el reencuentro. ¿Y esta roca gigantesca que tenemos acá? Pues es una de las muchas porque en la zona de ahí más abajito hay otra serie de piedras también que pueden ser incluso más grandes, pero esta pues quedó a flor de tierra. Esta piedra quedó ahí como flotando, es inmensa, más o menos de unas 500 toneladas. Roca metamórfica, le llaman los geólogos. Nos habla de la fuerza que tuvo esa avalancha. De la magnitud. Y la fuerza de la naturaleza también. Hernán, sin duda alguna por los elementos que encontramos, este es uno de los sitios más visitados. Aquí precisamente fue donde Omaira estuvo agonizando. Sí, Sandra, pues es el lugar donde ella estuvo tres días atrapada, recordemos, de la cintura por unos muros y con el agua pues que le llegaba hasta el cuello, pero mostrando esa actitud, esa valentía, esa forma de ser tan especial que fue lo que la mantiene todavía en la memoria de la humanidad. La gente viene a orarle y también a pedirle a Omaira Sánchez, símbolo de la tragedia. Exacto, es una devoción que permanece, que se ha ido incrementando cada vez más. Son muchos los peregrinos, las personas que vienen con esa fe y con esa fuerza pues a pedirle a ella porque pues como ven que ella tuvo tanta valentía, tanta fuerza espiritual, pues quieren que también nos dé esa fuerza espiritual a todos. Ariarnán, muchísimas gracias por este acompañamiento. Y por la explicación que nos has regalado de este espacio sagrado e importante para ti. Yo seguiré mi recorrido porque hay mucho más que conocer de Armero. Sí, señora, y bienvenida siempre, bienvenidos todos los amigos por acá. Y uno de los lugares obligados a visitar en nuestro plan por Armero es el Parque Temático Omaira Sánchez. Ahí tenemos una réplica a escala de lo que era la iglesia principal de Armero, San Lorenzo. Norita Ríos, eres la anfitriona de este lugar. ¿Por qué es imperdible cuando vengamos a Armero visitarlo? San Rita, bienvenida. En este parque encontramos toda la historia del antes, del durante y el después de lo que fue Armero hace 33 años y lo que hemos venido recuperando. Tenemos el Salón Memorial, un salón lindo que nos cuenta la historia a través de imágenes, de textos, de videos. Igualmente tenemos la plazoleta donde se encuentran unos chorros maravillosos que con el sol y este clima increíble, refrescante. Además nos vamos a encontrar con otro espacio donde nos acompaña el Servicio Geológico Colombiano, que presta un servicio muy importante, mostrando de manera lúdica todo el sistema volcánico de Colombia, su monitoreo y la investigación. Norita, excelente el recorrido y los televidentes ya vieron parte de él. Si se animan a venir, ¿qué horarios y qué tarifas manejan? Aquí los esperamos a todos, a todos, a todos los días de jueves a domingo. Bueno, sintetizo un poco esto último que vimos. En 1985, en noviembre de ese año, México, pues no recordamos mucho eso porque teníamos nuestro propio desastre, pero en aquel año el volcán Nevado del Ruiz comenzó a tener actividad eructiva y se derritió parte del glaciar y bajó con una gran cantidad de ceniza volcánica en forma de lahar. Este lahar viajó muchos kilómetros hasta llegar al pueblo de Armero, donde 23.000 o 26.000, no recuerdo el dato exacto, personas perdieron la vida, muchos desaparecieron. Por eso llama la atención que el pueblo se volvió Camposanto y las pocas estructuras que quedaron en pie, si lo observaron ustedes, estas pocas estructuras se quedaron como un atractivo turístico, bastante extraño este atractivo turístico porque es las huellas de un desastre. Me recuerda Pompeya, por ejemplo, donde encontramos personas que fueron afectadas también por una erupción volcánica. Entonces aquí, Armero, Colombia, lo curioso es que es un memorial vivo todavía, porque bueno, no tiene tantos años, y hay teléfonos, hay teléfonos ahí marcados por si alguien de los desaparecidos fue arrastrado, sobrevivió y por algún motivo no pudo regresar, a su regreso encuentre algunas referencias, algunos datos de cómo comunicarse con su familia. Lo cual me parece muy importante mencionarlo porque dentro de las pérdidas, si bien no son económicas y difícilmente podemos cuantificarlos, una familia que pierde a un familiar y que no se encuentra el cadáver, difícilmente puede cerrar ese círculo y decir, bueno, ya murió y a lo que sigue. No es así, el sufrimiento y esa pérdida de la tranquilidad dura posiblemente toda la vida porque nunca supo, nunca encontró, nunca pudieron confirmar que el ser amado había muerto. Omaira, Omaira Sánchez, fue un caso terrible porque quedó atrapada, las operaciones de rescate no eran lo que hoy son y Omaira Sánchez estando prácticamente entre los escombros, pero a nivel de cuerpo, falleció, falleció ante las cámaras de televisión, habló, dio sus sentimientos y finalmente falleció en frente de todo mundo, después de varios días. Entonces, Omaira representa el, dicen, el alma, la lucha por sobrevivir en medio de esta tragedia y al mismo tiempo crean alrededor de ella pues un espacio incluso hasta, diría yo, devocional, donde van, la buscan, le oran, le dejan regalos, ¿no? Entonces, eso también crea un atractivo, un atractivo distinto, en este caso posiblemente ya orientado hacia la fe, ¿no? La santificación que le hacen a esta niña que fallece, repito yo, frente a las cámaras literalmente mientras se da un rescate fallido. Y con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todas. Ofrezco disculpas precisamente por las fallas de los videos. Muchas gracias y en la próxima sesión podremos debatir y discutir sobre estos temas. Gracias.